Porque no podemos seguir las autoridades provinciales y decretales recibiendo quizás insultos y conocimientos a la población de que nuestras gestiones no avanzan, de que no hay capacidad de gestión, pero no saben la realidad. No alcanzan para realizar proyectos de cargadura, pero también tener reuniones con el presidente de la república. Él nos manifestó que a través del gobernador de Piura o a través de los gobernadores, él estaba transmitiendo las inquietudes, pero no es así porque hasta ahora no he visto que el gobernador nos haya convocado para informarnos de lo que... Con la problemática municipal que aún no resuelta, porque el gobierno central no ha encaminado adecuadamente una de las políticas de Estado. No vamos a poder funcionar los problemas porque no tenemos presupuesto para funcionar. Cansados del recorte del Fondo de Compensación Municipal Foncomún, alcaldes del norte del país se reunieron en Piura para exigir el apoyo del gobierno central frente a la crisis financiera que afecta a sus municipalidades. En la reunión, organizada por el alcalde de Piura y los dirigentes sindicales de la comuna provincial, se acordó formar una comisión que le solicitara a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República el incremento porcentual del IGB para el Fondo de Compensación Municipal, así como la descentralización. El alcalde de la provincia de Piura, Oscar Miranda, indicó que como municipio viene afrontando una crisis económica con el recorte del Fondo de Compensación Municipal, el cual para el próximo año podría aumentar a 6 millones, perjudicando los servicios de la ciudadanía y obras ediles. Estamos recibiendo, reduciendo los gastos de servicios y en algunos bienes que compramos menos, eso ya es una acción de austeridad. Cada de la municipalidad se ve resentida por estas restricciones, sobre que para nosotros no existe mejor guía de desarrollo en las provincias que una descentralización. El burgo maestre también explicó que existe una ley sobre la descentralización fiscal, pero que hasta la fecha no se ha hecho efectiva. De otro lado, los alcaldes de Ayabaca y Huancabamba indicaron sentirse olvidados por el gobierno central, que no ha cumplido con lo prometido en campaña. De aclararse todos los recursos de todo el Perú, ya está tomando la misma decisión de la gobierno anterior, de ganarte todos los recursos no desmejanzados. Que tomemos conciencia de esta necesidad que tenemos. Frente a esta problemática, las autoridades provinciales y distritales evalúan realizar una manifestación a nivel regional y macro regional del Congreso o Gobierno Central para reclamar mayor presupuesto. De la reunión participaron alcaldes provinciales de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. Gracias. 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 Gracias.